lista de actualidad, Panamá hoy. Presentada por Farmacias Arrocha, algo nuevo para ti. Bien, para eso vamos a conversar con Javier ya en Dara de la coalición, vamos, y sobre todo la participación de los jóvenes en estas nuevas elecciones y sobre todo el tema de los candidatos independientes. Javier, buenos días, bienvenido a Radio Panamá. Muchas gracias por la invitación. Como no, a la orden siempre. ¿Qué balance tenemos de la desinterés de los jóvenes en la política y sobre todo ahora con este escenario que el auge que han tomado los independientes? No, claro que sí. Muchas gracias Enrique por la pregunta y por la oportunidad de comentar un poco de lo que hemos venido haciendo. Nosotros estamos muy emocionados porque se ha demostrado que las personas necesitaban algo diferente, necesitaban una nueva oportunidad, necesitaban una nueva propuesta y eso se ha demostrado que en los dos meses, mes y medio que llevamos de haber lanzado el proyecto, hemos tenido muchísimo interés, de mucha parte, de gran parte de la juventud, hemos tenido más de cuatrocientas personas que se han interesado en ser postulados como candidatos independientes por parte de la coalición Vamos. Para nosotros esto demuestra de que el país está esperando esto y por eso también es muy importante que lo hagamos bien, que lo hagamos bien preparados y que las personas que sean parte de la coalición sean personas con capacidad, con propuestas y que demuestren que se puede hacer las cosas diferentes y se puede demostrar pues que la buena política sí es posible. Oiga, y se van sumando más personas, qué tan fácil es sumarse a ese movimiento, ha mostrado interés la juventud. Sí, claro que sí, mira, yo te diría que hay dos tipos de formas de participar, ¿no? Una forma de participar es como candidato y para eso ya cerró, ya abrimos un espacio entre abril y inicio de mayo, en donde las personas podían interesarse en ser candidatos, ese periodo ya cerró, estamos ahora eso terminando de evaluar las personas que se han acercado a nosotros para ser candidatos por parte de la coalición, y la razón por la que eso ya cerró es por motivo de que a partir de junio empiezan las inscripciones en el tribunal electoral de las personas que están interesadas en ser candidatos. Entonces, esa es una forma y para eso tenemos 400 personas interesadas. Por otro lado, uno puede ser voluntario porque nosotros creemos que la forma en que vamos a ganar la maquinaria clientelista, los partidos tradicionales, va a ser con las ganas, con la intención, con la participación, con el voluntariado de las personas desinteresadas, con la ciudadanía, incluyendo a mí, más que con el dinero, porque el dinero no lo tenemos, así que tenemos que completar con las ganas de hacer las cosas bien, así que para inscribirse como voluntario, se puede inscribir a vamosporpanama.com, y ahí tenemos un enlace para inscribirse como voluntario. Ya hemos empezado a organizar el voluntariado, pero esa es la tarea que tenemos pendiente luego de pasar esta etapa de elección de candidato. Y ahora con esta plataforma que ustedes ofrecen, política independiente, ¿cuáles son las ventajas? ¿Por qué sumarse? Bueno, yo te diría que ventajas a nivel macro, nosotros estamos nadando contra la corriente, estamos luchando contra un golía, que es la política tradicional, así que de salida empezamos con una desventaja, por el hecho de tener que luchar con las uñas, pero estamos orgullosos de hacerlo porque creemos que esa es la forma correcta de hacerlo, preferimos eso a correr con toda la maquinaria clientelista de siempre. Ahora, ser parte de la coalición, vamos, como independiente tiene sus ventajas por el hecho de que tenemos mucha gente seria, comprometida, que está dispuesta a acompañar a cada uno de estos candidatos en su tarea, que es recolección de firmas y luego creación de propuestas, hacer campaña, y hay mucho conocimiento, hay muchas experiencias que han recopilado en particular los diputados independientes, que son parte de la coalición, que esperamos también transmitir, y realmente crear una comunidad de candidatos independientes, muchos piensan diferente, pero lo importante es que coincidimos, y coinciden en valores comunes, y sobre esa base construir, porque el trabajo de equipo es lo que hace que un proyecto tan ambicioso, un proyecto tan complicado como este pueda dar frutos, por personas como que conjuntamente pensamos que la buena política sí es posible, y que se puede hacer las cosas diferentes, y que se le puede ganar a la política tradicional, para rescatar la asamblea y rescatar los gobiernos locales. Bueno, gracias Javier, ya en Dara, de la coalición, vamos por compartirnos esta valiosa información del aporte que van a realizar entonces a los independientes. Que tengan muy buen día. Muchas gracias Enrique, saludos. Bueno, a la hora de siempre. Gracias. 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 Gracias.